Y un día tú fueras solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos a ver que no nos queríamos Ay, no, ya no, y ya no nos queríamos Ay, no, ya 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 no, Y te hago con mi amor, y quiero para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para ti, como para ti. Cuando vengo, puedo ver, que el amor, que un día yo te vi, no ha llenado tu interés, y es por eso que te vas, alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí, en el tiempo que pasó, quedó 12 mil ya, de la locura de este amor, que un día sí se fue, y que nunca más murió.